Muy buenas chicos, PlayStation Store está teniendo problemas Sí, aquí podéis ver este servicio de PlayStation Network Y hoy está teniendo problemas PlayStation Store No concretamente otras veces que es juegos y redes sociales, administración de cuentas En la cual no podéis crear cuentas, no podéis jugar online Sí, esta vez podéis jugar online, crear una cuenta Pero el tema de PlayStation Store, de acceder a PlayStation Store De comprar un juego, de descargarte un juego O demo, aplicaciones, está totalmente afectado a nivel mundial Y sufre bastantes problemas Nosotros hemos querido concretamente descargar varias cosas y nos ha dado error ¿Y por qué? Porque simplemente ha estado un error que no se sabe Lleva ya un tiempo concretamente Lleva pues desde, son las 6 y media por aquí, prácticamente Hora española, son actualmente las 8 y media pasadas Lleva 2 horas con problemas ¿Y qué plataforma está concretamente afectada? Pues PlayStation 3, PlayStation 4 y web Sería la zona de compra Descarga Antes no me dejaba descargar ciertas cosas No me dejaba descargar Ahora hasta han puesto en verde Y explorar, lo cual también puede fallar descargar Yo he querido descargar alguna cosa gratis Y no me dejaba, me daba un error Y comprar, no se puede comprar actualmente nada en PlayStation Store No sé si este error seguirá afectando concretamente de momento a juegos, redes sociales O administración de cuentas Pero si hay un problema concretamente en PlayStation Network Y bueno, pues aquí os informo Ya sabéis que nosotros informamos muchas cosillas en este canal Activen la campanita, podéis suscribiros, podéis darle a like Y muchos de ustedes me habéis comentado de unas horas para acá Durante esta tarde en hora española Que no podía comprar nada en PlayStation Store No podía ceder nada Y bueno, pues ahora cuando he llegado de aquí a casa He mirado Y efectivamente no se podía hacer prácticamente casi nada en PlayStation Store Incluso al arrancar en PlayStation Store daba problemas Y dirás, ¿por qué? Me meto aquí Y veo que el estado de red está teniendo problemas técnicos Y lleva ya dos horas dando problemas técnicos Pues nada, esperemos que se solucione Y que sobre todo que no afecte a los demás Sobre todo a jugar online Que nosotros queremos hacer un directo más tarde O simplemente crear una cuenta A los nuevos, ya sabéis que ahora toca Navidad Reyes, Papá Noel Pues toca ahora muchas PlayStation nuevas De forma de regalo Y nada, espero que no afecte estas Navidades Como otros años atrás Ha afectado pues ataque hacker O saque de servicio durante varios días Y bueno, un cabreo bastante grande Pues nada chicos, espero que les haya gustado este vídeo Dejen su like Y hasta la próxima